Solo me gusta pasear si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar solo cuando tú me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo Mirando la mirada que hay en ti Ya le echo de menos Ya le echo de menos Ya no sé dónde entrar Lo sencillo de o si bajo a mi tempera Se me hace mala, mala, mala Por aquí sigue todo igual Lo único es que tú no estás Y tu ausencia ya se nota, ya se nota Ya se nota Por eso vida mía Te escribo todos los días Te escribo desde lejos Pero te siento cerca Aunque deje media poesía Pa' ver lo que podría Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía Te escribo todos los días Te escribo desde lejos Pero te siento cerca Aunque deje media poesía Pa' ver lo que podría Seguro que un bonito final 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Cómo te va amor? ¿Cuál es tu nombre? Natalia Cuevas Natalia Cuevas Prima Yo te voy a elegir Yo no me dio para darme vuelta Porque no sentí Escuché una voz Pero le faltó el feeling El sentimiento del cante hondo Es que no es cante hondo Es más pop, sí No, yo creo que el cante ese flamenco Te tiene que llegar al alma Tienes que creerte la canción Tienes que decirla Y tienes que partirnos el corazón a nosotros Y a toda la gente que está oyendo O sea, el canto ese es muy profundo Y es muy almático Tienes que rozarte el alma Tienes buena voz Gracias Síguete buscando dentro de ti Para que reflejes y manifiestes Lo que tú tienes por dentro Lo que lleva tu alma por dentro Pero créete la canción que estás cantando Dísela, ¿ok? ¿Vas a decir algo de tú? Gracias Sí, no, solamente quería añadir Tienes una linda voz Muchas gracias El consejo que yo te daría Es que cada vez que te subas a un escenario A cantar, a interpretar una canción Hazlo como si fuese la última vez que lo vas a hacer Que sea realmente algo especial Porque cada vez que te subes a un escenario Es especial Es un privilegio que tenemos Los que nos dedicamos a esto Y yo pienso que tú tienes todo para lograr eso Y adelante ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, prima! Bueno, yo canto flamenco y va a la discusión Y flamenco un poquito tradicional No sé si me dejarían cantar un poquito Como para... Por favor Para demostrar igual lo otro que hago Claro Bueno Pa' que me escuchen los cielos Levanto fuerte mi voz Pa' que me escuchen los cielos Pa' que me escuchen los cielos Si es verdad que existe un Dios Que tire la vista al suelo Y haga un mundo mejor ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Increíble! ¡Perdonen, queridos! ¡Increíble! Es que falta una parte del espectáculo Mi pareja es bailador de flamenco ¡Eh! ¡Un bailador! Hacemos show y vivimos de estos Somos los dos viviendo del arte Que es súper difícil acá en Chile Pero luchando cada día Porque nos apasiona y amamos esto ¿Él es chileno también? Él es chileno también, sí ¡Señores y señores! ¡Con toda la sangre flamenca! ¡Con toda! ¡Directamente desde España con toda! ¡Con toda la sangre flamenca! ¡Aquí con ustedes, Sonakai! ¡Joder! ¡Vaya, jugurería! ¿A qué le canto yo? ¿A qué le canto yo? Yo le canto a mi líder Me sale del corazón Yo le canto a mi flamenco Que tengo la obligación ¡Olé! ¡Moé! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Él me va a pasar! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, ¿no? Bueno, mucha suerte! ¡Gracias! ¡Mucha suerte! ¡Muchas gracias! ¡Vienen carrera! ¡Vieron adelante! En la próxima temporada de Talento Chileno, ahí los quiero ver. ¿Sí o no? Sí. Porque este jurado claramente no los valora. Así que vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! No hubo feeling, no hubo... Sí, muy fuerte eso. A mí me... ¿Sabes qué? Muy fuerte. Estaba como muy consciente quizás. Como que cantaba como tratando de llegar. No traspasó, no traspasó. Porque yo también estaba escuchando y dije, oye, yo no tengo una voz así, me gustaba. Sí. Me gustaba así, pero...